¿Que no existen pastoras? ¿Que no es bíblico que la mujer sea pastora? Sí, sí existen pastoras de sectas, pastoras de cabras e incluso mujeres que se auto perciben como pastoras, pero pastoras bíblicas no, no existen según la Biblia. Algo que muchos repiten porque se lo escucharon a otro. ¿No será lo que tú estás diciendo algo que repite la sociedad? ¿Que el hombre y la mujer somos iguales y no existe diferencia en los roles? Que sacaron un texto fuera de contexto cuando Pablo dijo la mujer cae en la congregación y no le permito a la mujer enseñar. Cuando Pablo dice la mujer, no le permito a la mujer, habla en términos generales. Todas las mujeres, solteras, casadas, viudas, jóvenes, ancianas, todas. ¿Por qué? Porque todas fueron creadas para hacer la ayuda idónea del hombre. Otra cosa es que hoy día hay muchísimos caos en la iglesia y qué cosas que la mayoría de los caos que hay en la iglesia son pastoras dirigiendo esos caos. Entonces, si es por caos, hoy todavía siguen los caos. Así que, si es por ese motivo, todavía aplicaría. El argumento que utiliza Pablo es precisamente el orden de la creación. Que el hombre fue creado primero y luego fue creada la mujer. Entonces, no está fuera de contexto ese versículo. Creo que es muy claro. Que lo hizo porque había un caos en la iglesia y necesitaba poner orden. El apóstol Pablo no dice que el motivo detrás de su prohibición fue ningún caos en la iglesia, sino el orden de la creación. Que el hombre fue creado primero y luego la mujer. Y da un segundo argumento que es el orden de la caída. Donde la mujer peca primero o la mujer come del fruto primero y es engañada primero y luego el hombre. Pablo nunca dice no le permito a las mujeres desordenadas que enseñen. Tampoco dice no le permito a las mujeres que están enseñando falsas doctrinas que enseñen. No. Señores, la Biblia se estudia en lo histórico, en lo religioso, en lo cultural. Pablo nunca abolió el liderazgo de la mujer en la iglesia. Cierto, Pablo no abolió el liderazgo de la mujer en la iglesia. Porque para abolir ese liderazgo primero tendría que haber existido y nunca existió tal cosa. La mujer nunca ocupó puestos de liderazgo en la iglesia. Ni tampoco a través de la historia del pueblo de Israel. Así que no había nada que abolir. Y sí, la Biblia se estudia en lo histórico, en lo religioso y en lo cultural. Y todas esas apoyan a que el pastorado femenino no es bíblico y no existe. Sino más bien que es algo relativamente nuevo. Y fue influenciado más por la cultura que por la palabra de Dios. Pero quiero que estudies esto que te voy a nombrar para que no andes repitiendo cosas sin estudiar. El mismo Pablo reconoció la labor de las mujeres en todos los ministerios nombrados en Efesios 4.11. Apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Y ninguno de esos ministerios menciona que son para la mujer. Pero sí Pablo menciona en ese texto que tú dices que sacan de contexto. Que la mujer se salvará engendrando hijos. O sea, volviéndose a su rol. No está hablando de que va a ser salva por su obra. Sino que se va a salvar de no cometer el mismo error de Eva. Enfocándose en su rol de madre. Y no tratando de ser la maestra, la pastora, la gobernante de la iglesia. Pablo identificó en Romanos 16.7 a Junias como apóstol. Una mujer. Junias no era apóstol. Lamentablemente las personas les gusta añadirle a las escrituras. Y decir que existían apóstoles mujeres. Pero no, cuando el Señor Jesucristo llama a los apóstoles, todos eran hombres. En Hechos 21.9 mencionan las cuatro hijas solteras de Felipe que eran reconocidas como profetizas. Las hijas de Felipe tampoco eran pastoras. Pablo señaló a dos mujeres que combatieron juntamente con él en el evangelio. Eboya y Cintique. Evangelistas. Ellas tampoco eran evangelistas. Finalmente en el ministerio de pastores y maestros. Vemos a mujeres que lideraban iglesias en sus casas. Como Priscila, Lidia, probablemente Chloe. Estas mujeres que posiblemente le prestaban su casa para que se congregaran no necesariamente eran pastoras. Es más, no existe ningún versículo que diga que eran pastoras. Es como que yo dejo a un grupo de hermanos venir a mi casa y congregar. Yo no soy pastora de ellos por eso. Pablo en Colosenses 4.15 saluda a Ninfa y a la iglesia que está en su casa. En ningún momento dice saludan al sacerdote o al apóstol, sino que se dirigen directamente a ella. Lo que es muy posible es que ella fuera la líder de su iglesia. Saludar a alguien directamente no significa que esa persona es el pastor, el obispo o el anciano de esa congregación. Simplemente significa respeto y amor entre hermanos. Así como hoy día nos saludamos directamente hombres y mujeres porque el hecho de que la mujer no puede ser pastora no significa que con la mujer no se puede hablar. Esto más bien indica agradecimiento de parte del apóstol porque esta mujer prestaba su casa para una labor tan linda como que los hermanos se puedan congregar. Esto es solamente el Nuevo Testamento. Si vamos al Viejo Testamento encontramos a Miriam que era profetiza del pueblo de Israel en la época del éxodo. Y Débora no solamente la profetiza, también era jueza. Y esas mujeres del Antiguo Testamento eran mujeres que estaban actuando de acuerdo a su rol. Ninguna de ellas fue pastora ni sacerdotisa. Señores, el mismo Dios de Débora es el mismo Dios de nosotros. Es el mismo Dios de hoy, de ayer y de siempre. Sí, el mismo Dios de Débora es nuestro Dios. Por lo tanto, ese Dios que es el mismo que dice no le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Es ese mismo Dios que tú estás mencionando desde el Antiguo Testamento que dijo no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él porque desde el principio la mujer fue diseñada para ser ayuda idónea del hombre, no para ser la líder del hombre. Y recuerda que por cuanto Dios no cambia, que estoy muy de acuerdo con eso, significa que el liderazgo del hombre no cambia y la sujeción femenina tampoco cambia. Aunque los tiempos cambien y en esta sociedad no sea bien visto que la mujer no pueda ejercer dominio sobre el hombre ni gobernar en la iglesia. Si Dios es el que reparte dones, ¿acaso se equivocó Dios con darle dones a las mujeres? Si Dios es el mismo que inspiró al apóstol Pablo a escribir todas sus cartas, ¿acaso se equivocó Dios inspirando al apóstol Pablo para que escribiera que no le permite a la mujer ejercer dominio sobre el hombre? No sé, tú dime. Y recuerda que voy a hacer un video completo de esto en mi canal de YouTube Paladina de Cristo. Si no me sigues, sígueme que voy a hacer un estudio completo para poder estudiar este versículo y otros más y darle contexto a lo que esta señora está diciendo. Porque el pastorado femenino no es bíblico.